Hola, ¿qué tal señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a Chasis. Hoy estamos en The Autos Chevrolet en el puerto de Veracruz porque nos iban a presentar una sorpresa, pero ¿qué creen? La sorpresa pues es el Onix 2022 y pues ¿qué les puedo decir? Un carro cuatro puertas, pequeño sedán pues está, no sé, bonito no sé qué más de inicio puedo decir pero mejor vamos a conocerlo, vamos a darle una vuelta y a ver con qué nos encontramos, ¿no? Pues bueno, vamos a conocer al Onix 2022 cinturón de seguridad ha caído de donde se prende ya me robaron el switch aquí está ok, aquí sí vamos a prender el el climita que sí hace bastante calorcito pues nos tocó una versión automática y pues ahí vamos a ver qué tal está y pues ahí vamos a ver ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿y del motor no vas a decir nada del chasis? Pues ya se me olvidó que me dijeron, pero era el 1.0 y este que es el 1.2 en la versión Premier. Es de 130 caballos de fuerza y bueno, tiene turbo. Vamos a ver cómo jala el turbo. O sea, el despegue es bueno, ¿no? ¡Ay, caray! Nos agarro el alto. ¡Ah, el verde, verde! ¡Bien! Muy bien, no hay tránsitos. Pues sí, sí responde, pero para el tamañito del motor y así. Para la ciudad está súper bien. ¿Y eso para qué? Este es el botón de OnStar, es un servicio exclusivo de Chevrolet que te da asistencia como vial, ¿no? Si tuviste algún percance, una falla mecánica, te atienden de volado. Y la verdad es que está chino, casi siempre yo lo había visto como en vehículos de mayor gama de Chevrolet, pero pues que lo tenga el OnStar, padre. Ok. ¿Qué te pareció, José Luis? ¿Te gustó? Te entrego tu llave. Muy padre, ¿eh? Cuéntame, ¿qué es lo que más te gustó del vehículo? Yo creo que el manejo, ¿no? Está muy versátil, muy ligerito, la altura es muy buena para la ciudad. Oye, ¿sí notaste que tiene internet? No. ¿Cómo que no notaste? Tiene wireless, tiene internet. Puedes conectar tu teléfono y conectar dispositivos, tablets, por ejemplo, y poder ver cualquier... Bueno, sí cargué el celular, porque sí ya se me venía bajando, me iba ocupando los datos y se me bajó. Exactamente, tiene un cargador inalámbrico, sí comentaste, ¿no? Que puedes poner ahí sin cable. ¿Te gustaron los interiores que son bitono? Sí, vi las tonalidades, yo creo que porque es la versión Premium viene así, ¿no? En bitono y el acabado un poquito más deportivo. Igual el tablero, la combinación está muy padre. Buenísimo, el color está padrísimo, exactamente como dices tú, es la versión más equipada, la Premier, la que tiene el tono de un color y el tablero en otro. Oye, José Luis, pero sí mencionaste que tiene faros de lupa. Sí, claro, todos lo mencionamos. Las luces en la parte de abajo diurnas. Sí, las diurnas se ven muy padres, de hecho llegamos a una tienda y vi el reflejo en el video. Ay, sí, se ve hermosísimo. Qué bueno que lo mencionaste, es muy importante porque definitivamente da mucha más luz cuando van en carretera, ¿no? De hecho me gustan mucho las líneas, estas que vienen en el cofre, ¿no? No es un cofre plano, estas líneas como que le dan mayor agresividad, más aerodinámica, ¿no? Y muy estilizada, definitivamente muy estilizada la línea. Lo que sí creo que se te olvidó, José Luis, es esta capacidad que tiene nuestro Onyx de aperturar los vidrios y también cerrarlos desde el control. No, no, para nada, de hecho fuimos a la playa y los bajé para que entrara rico la brisa. Ay, perfecto, entonces sí aprendiste perfectamente. Claro, claro, puse atención a todo. Todas las funciones del control, excelente. Y también les hablaste de la apertura remota de la cajuela, ¿verdad? Esto sí no lo hice porque no hicimos compra ni nada, pero sí, vi que está muy amplia, ¿no? Súper amplia y todavía se pueden abatir los asientos 40, 60 o incluso al 100%. Ok, ¿y con un solo...? Con un solo botón. Botón, abres la cajuela, pues si traes cargando cosas, muy práctico, ¿no? Exactamente. Y abates asientos. Abates los asientos al 100% o 60, 40. Perfecto. Oye, Aurora, y con tantas bondades y amenidades que trae el nuevo Onix, yo pensaría que incrementó su precio, ¿no? Pues de hecho no, fíjate que es un vehículo bastante económico para la gama que es, sus precios oscilan entre 294,000 hasta 366, que es esta versión Premier. Y bueno, pues ahorita nos hicieron el favor de prestárnoslo, pero en tema de pandemia, sin problema, ¿la gente puede hacer su prueba de manejo? Sí, sin ningún problema. Tenemos esta versión específicamente para prueba de manejo, pueden visitarnos sin ningún problema. Ok, ¿y dónde estamos? Estamos en Diasmirón, esquina Mina, en DIA Autos Chevrolet. Tenemos otra sucursal norte de Veracruz en sucursal Pino. Diasmirón, esquina Mina, en DIA Autos Chevrolet. Tenemos otra sucursal norte de Veracruz en sucursal Pino.